¡Cantando al ritmo! ¡Cantando al ritmo! Buenas, buenas. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Pues, parece que aquí estamos, así que no me queda más remedio que cantar un poco. Y... y nada. Y nada. ¡Cantando al ritmo! ¡Cantando al ritmo! ¡Viva la rebelión! ¡Que viva y cuesta! Voy a cantarles una canción que se llama Mi Vereda. Y bueno, es una canción que no hace falta que escriba demasiado. Habla sobre mis propios sentimientos, mi forma de ver la realidad, mi perspectiva frente a lo que existe. Y dice así. Saben muy bien, mis cercanos, que no me gusta viajar. Y muchas veces no estoy donde debería estar. Yo voy haciendo canciones como quien hace sombreros. No busco fama ni gloria y mucho menos dinero. Me siento las causas justas y canto por quienes luchan. Intento abrir el oído de aquellos que nunca escuchan. Que nadie se consulta. No tengo nada de santo. Yo siempre soy el primero al que dirijo. Recordar. ¡Viva laichts! Y si canto, me diré, pero canto, solo si canto, canto libre y sin ser. Vengo del rogre torcido, y vuelvo a tierra mojada. Vengo del sabor del viento, del llanto de la lorada. Busco en mis ojos la luna, y en ellos muerto en tu lado. Solo el reflejo insolente, de mi insinidad mirada. Vengo del rojo labrido, y soy un camino de piedra. Vengo del sol despertino, de las paredes de higiene. Busco en tus ojos la luna, y encuentro a la madre tierra. Y no da mi extensa venera, que caje junto a la sierra. Vengo del rango de solas, con el dor de su cama. Y el patio de Andalucía, está envolviendo mi cama. Yo no digo lo que digo, por decirte cualquier cosa. Como un besojo de pavo, que duele una mariposa. Y te duelo la mano en palo, no grito si no hace falta. No lloro si no me duele, lo canto si no te exalta. No quiero ser complicado, quiero pensar lo que digo. A veces hablo muy claro, y a veces te hablo muy orgullo. Tanta arrogancia, rechazo, con humildad es tuya. Ser un vuelo no es ser sumiso, los duelos no se arrodillan. El sembrando una semilla, la tierra, la confianza. La palabra será el fruto del árbol de la esperanza. Miedo del rango de solas, por miedo a echar la cabeza. Por miedo a que nos la corten, por denunciar la riqueza. Vengo del rango de solas, y vuelvo la viento a mojadas. Vengo del sabor del viento, del llanto de la lluvada. Busco en mis ojos la luna, y en ellos no encuentro nada. Soy el reflejo insolente, de mi similidad mirada. Vengo del rango latido, soy un camino de tierra. Vengo del sol desperdicio, de las paredes de tierra. Busco en tus ojos la luna, y encuentro nada más de tierra. Mi hogar, mi extensa vereda, que nace junto a la sierra. Mi hogar, mi extensa vereda, que nace junto a la sierra. ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias a vos!